Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un agradecimiento especial a los superchats de Frina y Lucho, PolauLoco2 y Fernando Quirós. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que siempre puedes hacerte miembro del canal desde 20 pesitos, o bien, si así lo puedes hacer, recuerda que también puedes donar en la página de Paypal, el cual te dejaré el link en la descripción. Su apoyo es incondicional para que este canal siga adelante. Espero que disfruten, la siguiente narración. Parque Jurásico Entraron en el túnel verde de palmeras que se arqueaba en lo alto. Ese túnel conducía hacia el edificio principal para visitantes. Por todas partes, plantillos extensos y desarrollados acentuaban la sensación de que estaban entrando en un nuevo mundo. Un mundo tropical, prehistórico y que dejaban atrás. El absoluto normal. Ellie le comentó a Grant. «Tienen muy buen aspecto». «Sí, así es», asintió Grant. «Ya quiero verlos de cerca. Quiero levantarle las almohadillas de los dedos de las patas, inspeccionarle las garras, palparles la piel y abrirles las mandíbulas para mirarles los dientes. Hasta que llegue ese momento, no estaré seguro, pero sí, tienen muy buen aspecto». «Pues sí, supongo que esto cambia un poco su campo de trabajo, ¿no?» Terció Malcolm. Grant asintió. «Lo cambia todo», dijo. Durante 150 años, aún desde el descubrimiento de gigantescos huesos animales en Europa, el estudio de los dinosaurios había sido un ejercicio de deducción científica. La paleontología era esencialmente un trabajo de pesquisa, que buscaba indicios en los huesos fósiles y en las huellas dejadas por esos gigantes desaparecidos hacía tanto tiempo. Los mejores paleontólogos eran aquellos que podían extraer las seducciones más inteligentes. Y todas las grandes disputas de paleontología discurrían de esa manera, incluyendo el áspero debate relativo a si los dinosaurios eran animales de sangre caliente. Debate en el que Grant fue figura clave. Los científicos siempre habían clasificado a los dinosaurios como reptiles, seres de sangre fría que cogían de su ambiente el calor que necesitaban para la vida. Un mamífero podía metabolizar alimento para producir calor corporal, pero un reptil no. Al final, un puñado de investigadores encabezados principalmente por Jonson Strom y Robert Baker, de Yale, empezó a sospechar que el concepto de dinosaurios de sangre fría y de movimientos lentos era inadecuado para explicar el registro fósil. En forma deductiva clásica, extrajeron conclusiones a partir de varias líneas de evidencias. Primero, estaba la postura. Las lagartijas y los reptiles eran animales que caminaban tendidos en el suelo, con las extremidades dobladas y abrazando el suelo para obtener calor. Las lagartijas no tenían la energía suficiente para mantenerse sobre las patas traseras más que unos pocos segundos. Pero los dinosaurios se erguían sobre patas rectas, y muchos caminaban erectos sobre las patas traseras. Entre los animales vivientes, la postura erecta solo se presentaba en los mamíferos y aves, ambos de sangre caliente. Por eso la postura de los dinosaurios sugería la existencia de sangre caliente. Después, esos investigadores estudiaron el metabolismo, calculando la presión necesaria para hacer que la sangre ascendiera por el cuello de cinco metros de un brachiosaurio. Y llegaron a la conclusión de que esa presión únicamente podía producirla un corazón provisto de cuatro cavidades, es decir, un corazón de sangre caliente. Estudieron las huellas fósiles de patas que quedaron en el barro, y llegaron a la conclusión de que los dinosaurios corrían tan deprisa como el hombre. Una actividad así extrañaba la existencia de sangre caliente. Encontraron restos de dinosaurio por encima del círculo ártico, en un ambiente helado inimaginable para un reptil. Y los nuevos estudios sobre conducta grupal, basados principalmente en el propio trabajo de Grant, sugerían que los dinosaurios tenían una compleja vida social y criaban a sus hijos, cosa que los reptiles no hacían. Las tortugas abandonan sus huevos. ¿Pero los dinosaurios? Los dinosaurios probablemente no lo hacían. La controversia sobre la sangre caliente se mantuvo con encarnizamiento durante 15 años. Antes de que una nueva concepción de los dinosaurios, la de que eran animales activos y de desplazamiento rápido, se acertara. Pero no sin que quedaran duraderas animosidades. En los simposios todavía había colegas que no se dirigían la palabra. ¿Pero ahora? Si los dinosaurios se podían conseguir por clonación, vamos, entonces el campo de estudio de Grant iba a cambiar de forma instantánea. El estudio paleontológico de los dinosaurios estaba acabado. Todo el despliegue de esfuerzos, las salas de museo con sus gigantescos esqueletos y las bandadas escolares con voces retumbantes, los laboratorios universitarios con sus bandejas de huesos, los trabajos de investigación, las publicaciones especializadas. Todo eso iba a terminar. Vaya. Usted no parece tan perturbado, ¿sí, Dr. Grant? Dijo Malcom. Grant negó con la cabeza. No, esto ya se había discutido en la universidad. Mucha gente imaginó que esto ocurriría, pero, a decir verdad, no tan rápido. La historia de nuestra especie, ¿no? Río Malcom. Todos sabían que eso ocurriría, pero no tan pronto. Ya no podían ver los dinosaurios, pero todavía los podían oír, barritando suavemente a la distancia. Mi única pregunta es, ¿de dónde sacaron el ADN? Inquiro Grant, que estaba al tanto de que los laboratorios de Berkeley, Tokio y Londres, se había especulado seriamente sobre que, con el transcurso del tiempo, sería posible clonar un animal extinguido, como un dinosaurio. Si se pudiera obtener algo de ADN de dinosaurio sobre el que trabajar. El problema era que todos los dinosaurios conocidos eran fósiles, y la fosilización destruía la mayor parte del ADN, reemplazándolo por materia inorgánica. Claro que, si un dinosaurio estaba congelado o conservado en un pantano de turba, o tal vez momificado en un ambiente desértico, entonces su ADN podía ser recuperable. Pero nadie había hallado nunca un dinosaurio congelado o momificado. Así que, en consecuencia, la noción era imposible. No había cosa alguna a partir de la cual hacer el clon. Toda la moderna tecnología genética era inservible. Era como tener una fotocopiadora, pero nada que copiar con ella. Sí, lo sé, dijo Ellie. No puedes reproducir un dinosaurio verdadero porque no puedes obtener verdadero ADN de dinosaurio. A menos que haya algún modo en que no hayamos pensado en esto antes, gaviló Grant. Sí, ¿cómo cuál? refutó Ellie. No lo sé. Más allá de una cerca llegaron a la piscina, que se derramaba formando una serie de cascadas y remansos rocosos de menor tamaño. La zona estaba plantada con enormes helechos, ¿no? ¿No es extraordinario? Comentó Ed Regis. En especial en un día brumoso, estas plantas realmente contribuyen a formar la atmósfera prehistórica. Estos son helechos jurásicos auténticos, claro está. Ellie se detuvo para mirar más de cerca a los helechos. Sí, era exactamente como Regis había dicho. Serena Beriformance. Planta que se encontraba en abundancia en fósiles de más de 200 millones de años de antigüedad. Ahora es solamente comunes en las tierras húmedas de Brasil y Colombia. Pero quienquiera que hubiera decidido ubicar ese helecho en especial al lado de la piscina, evidentemente no sabía que las esporas de Beriformance, contenían un alcaloide beta-carbolinólico letal. Con solo tocar las atractivas frondes verdes, una persona se sentiría descompuesta y, si un niño simplemente las mordía, casi con seguridad moriría. La toxina era 50 veces más letal que la de la Adelfa. La gente era tan ingenua en cuanto a las plantas, pensaba Ellie, que simplemente las elegían por el aspecto. Del mismo modo que elegiría un cuadro para colgarlo en la pared. Nunca se le ocurriría pensar que en realidad las plantas eran seres vivos, que realizaban activamente todas las funciones inherentes a la vida, de respiración, ingestión, excreción, reproducción y también defensa. Además, en la historia de la Tierra, las plantas habían evolucionado de manera tan competitiva como los animales y, en algunos aspectos, con más ferocidad. El veneno de la Serena Veriformance era un pequeño ejemplo del complejo arsenal de armas químicas que habían desarrollado las plantas. Existían terpenos que las plantas esparcían para envenenar el suelo que las rodeaba e inhibir el desarrollo de las plantas competidoras. Alcaloides que les conferían sabor desagradable para insectos y depredadores. Y también niños. Y feromonas que se utilizaban para la comunicación. Cuando un abeto de Douglas era atacado por escarabajos, producían una sustancia química que les quitaba el carácter alimenticio a la madera. Y lo mismo hacían otros abetos de Douglas situados en partes distintas del bosque. Esto ocurría en respuesta a una sustancia aloquímica que era de advertencia, secretada por los árboles que estaban siendo atacados. La gente que imaginaba que la vida en la tierra constituía solamente en animales desplazándose contra un trasfondo verde cometía el grave error de no comprender lo que estaba viendo. Ese trasfondo verde estaba activamente vivo. Las plantas crecían, se movían, retorcían y giraban. Luchaban por el sol e interactuaban en forma continua con animales, desalentando a algunos con cortezas y espinas, envenenando a otros y alimentando a otros para fomentar su propia reproducción diseminando su polen y sus semillas. Era un proceso dinámico y complejo que Ellie nunca dejaba de hallar fascinante, y del que sabía que no era comprendido por la mayoría de la gente. Y si plantar helechos mortíferos al lado de la piscina era indicio de algo, entonces resultaba claro que los diseñadores de Parque Jurásico no habían sido del todo cuidadosos al haber diseñado eso. —¿No es sencillamente maravilloso? —estaba diciendo Ed Reggings. —Si miran hacia delante verán nuestro pabellón safari. Ellie vio un espectacular edificio bajo, con una serie de pirámides de vidrio sobre el techo. —Ahí es donde todos ustedes permanecerán durante su estancia en el parque —completó Ed Reggings. —La suite de Grant era de tonos beige, los muebles de caña de la India con motivos verdes relativos a la jungla, y no estaban terminados. Había pilas de tablas cerradas en el armario empotrado y trozos de tubo. Portacables en el piso. Sobre un televisor situado en un rincón se veía una tarjeta. Canal 2, tierras altas del... Ipsilofodonte. Canal 3, territorio del triceratops. Canal 4, pantano del saurópodos. Canal 5, tierra de los carnívoros. Canal 6, sur de los estegosaurios. Canal 7, valle del velociraptor. Canal 8, pico del pterosaurio. Encontró los nombres irritantemente atractivos. Encendió el televisor, pero solo obtuvo estática. Lo apagó y fue al dormitorio donde tiró la maleta sobre la cama. Ubicada directamente sobre esta, una gran claraboya piramidal producía la sensación de estar en una tienda de campaña, como dormir bajo las estrellas. Por desgracia, el vidrio estaba protegido con gruesos barrotes, por lo que sombras rayadas se proyectaban transversalmente sobre la cama. Y eso alteraba todo el efecto que causaba la habitación. Grant se detuvo. Había visto los planos del pabellón y no recordaba los barrotes de la claraboya. De hecho, esos barrotes daban la sensación de ser un añadido bastante tosco. Por fuera de las paredes de vidrio se habían construido un marco negro de acero y a ese marco se le habían soldado barrotes. Perplejo, pasó del dormitorio a la sala de estar. La ventana daba a la piscina. —A propósito, esos helechos son venenosos —dijo Ellie, entrando en la habitación. —¿Pero notaste algo en las habitaciones, Alan? —Sí. Sí, de hecho, han alterado los planos. —Eso es lo que creí, sí. Ellie recorrió la habitación. —Las ventanas son pequeñas. El vidrio es templado y está colocado en un marco de acero. —Las puertas están revestidas de acero. Eso no debería ser necesario. —¿Y ya has visto la cerca cuando entramos? Grant asintió. Todo el pabellón estaba rodeado por una cerca con barrotes de acero de 2,5 centímetros de espesor. La cerca estaba elegantemente incorporada al paisaje y pintada de negro mate, para asemejarla al hierro forjado. Pero ningún camuflaje podría disfrazar el grosor del metal o sus casi cuatro metros de altura. —Tampoco creo que la cerca figurase en los planos —continuó Ellie—. Me da la impresión de que convirtieron este lugar en una fortaleza. —Sí, bueno, luego preguntaremos por qué —dijo Grant mirando su reloj. —La visita empieza dentro de 20 minutos. —Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. Se encontraron en el salón de actos del edificio para visitantes, de dos pisos de alto e íntegramente hecho de vidrio, con vigas maestras y soportes anodizados, pintados de negro y a la vista. Grant encontró que eso era una exhibición de alta tecnología. El salón de actos era pequeño y lo dominaba un tiranosaurio Rex robot, que se balanceaba amenazadoramente a la entrada de un sector de exposición rotulado cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. Más adelante, había otras exhibiciones. ¿Qué es un dinosaurio y el mundo del mesozoico? Pero las exposiciones no estaban completas. Habían alambres y cables por todo el suelo. Genaro trepó al escenario y habló con Grant, Ellie y Malcolm. Su voz resonaba ligeramente en la sala. Hammond estaba sentado atrás con las manos enlazadas sobre el pecho con gesto de irritación. —Estamos a punto de iniciar el recorrido por las instalaciones —anunció Genaro. Estoy seguro de que el señor Hammond y su personal les sabrán demostrar el aspecto más agradable de todo. Antes de que vayamos, quiero recordarles el motivo por el que estamos aquí y lo que yo necesito decidir antes de que partamos. Básicamente, como ya se habrán dado cuenta, esta es una isla en la que los dinosaurios creados por manipulación genética se les permite desplazarse en un medio similar a un parque, constituyendo una atracción turística. La atracción no está abierta a los turistas todavía, pero lo estará dentro de un año. Ahora, la pregunta que les quiero formular es sencilla. ¿Es esta isla segura? ¿Es segura para los visitantes y… ¿tiene a los dinosaurios de forma segura? Genaro apagó las luces del salón y dijo. El motivo de que les pregunte es que existen dos elementos de prueba con los que tenemos que enfrentarnos. Antes que nada está la identificación, hecha por el Dr. Grant, de un dinosaurio previamente desconocido en tierra firme costarricense. A este dinosaurio solo se le conoce por un fragmento parcial. Se le encontró en julio de este año después de que al parecer mordiera a una niña norteamericana en una playa. El Dr. Grant les podrá brindar más detalles después. Bueno, solicité que el fragmento original, que esté en un laboratorio de Nueva York, se lo enviaran aquí por avión. De modo que ustedes y el Dr. Grant puedan inspeccionarlo directamente. Mientras tanto, hay un segundo elemento de prueba. Costa Rica tiene un servicio médico excelente y moderno y hace el seguimiento de toda clase de datos. A comienzos de marzo hubo un informe de lacartijas que mordían a bebés que estaban en la cuna y también me permito añadir a ancianos que estaban profundamente dormidos. Estas mordeduras de lacartija se denunciaron esporádicamente en alteas costeras desde Ismaloya hasta Punta Arenas. Después de marzo ya no hubo denuncias de mordeduras de lacartijas. Sin embargo, este primer gráfico del Servicio de Salud Pública de San José, que muestra la mortalidad infantil en los pueblos de la costa oeste durante este año… Bueno, véanlo ustedes. Me permito atraer su atención sobre dos características de este gráfico. Primero, la mortalidad infantil es baja en los meses de enero y febrero. Después aparece un pico. Después vuelve a bajar en abril. Pero desde mayo en adelante es elevada, llegando a julio, el mes en que la niña norteamericana fue mordida. El Servicio de Salud Pública cree que ahora hay algo que está relacionado con la mortalidad infantil y que los trabajadores de las villas costeras no denuncian. La segunda característica es la enigmática presencia de picos bisemanales, lo que parece sugerir que está actuando algún tipo de fenómeno alterante. Se volvieron a encender las luces. Muy bien, dijo Genaro. Esas son las pruebas que deseo que me expliquen. Ahora, hay alguna… Nos podemos ahorrar muchas molestias, interrumpió Malcolm. Se lo explicaré ahora. Ante todo, es muy probable que algunos animales hayan escapado de la isla. ¡Qué gracioso! Gruñó Hammond desde atrás. Y segundo, doy por casi seguro que el gráfico del Servicio de Salud Pública no se relaciona con animal alguno que se haya escapado. ¿Y cómo sabe eso? Preguntó Grant. Pues, doctores, observarán que el gráfico exige una alteración entre picos altos y bajos. Eso es característico de muchos sistemas complejos. Por ejemplo, el agua que gotea de un grifo, si se abre un poquito, se obtendrá un goteo constante. Ya saben, el dip, 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 dip de las gotitas. Pero si se abre un poquito más, de modo que haya un poco de turbulencia en el flujo del agua, entonces obtendrán gotas grandes y pequeñas en forma alterada. Drip, drop, drip, drop, drip, drop. Algo así. Ustedes mismos lo pueden intentar. La turbulencia produce alternancia en su característica. Y resultará un gráfico de alternancia como este, correspondiente a la difusión de una nueva enfermedad en una comunidad. Eso significa sencillamente que está actuando una dinámica caótica. ¿Pero por qué dice que no la producen los dinosaurios que hayan podido escapar? Preguntó Grant. Porque tiene características no lineales, repuso Malcolm. Se necesitan centenares de dinosaurios escapados para ocasionarlas. Y no creo que centenares de dinosaurios hayan escapado. De modo que infiero que algún otro fenómeno como una nueva variedad de gripa está produciendo las fluctuaciones que se ven en el gráfico. ¿Pero usted cree que escaparon dinosaurios? Quiso saber, Genaro. Pues sí, probablemente sí. ¿Y por qué? Pues por lo que ustedes están intentando hacer aquí. Miren, esta isla es un intento de volver a crear un ambiente natural proveniente del pasado. De crear un mundo aislado en que los seres extintos puedan pagar con libertad. ¿Es correcto? Sí, así es. Pero desde mi punto de vista, tal empresa es imposible. Los aspectos matemáticos son tan evidentes que no hace falta calcularlos. Es casi como si yo le preguntara a usted si sobre ingresos de mil millones de dólares hay que pagar impuestos. A usted no le sería necesario extraer su calculadora para comprobarlo. Sabría que se deben pagar impuestos y, de manera análoga, sé con pruebas abrumadoras que no se puede duplicar la naturaleza de esta manera. O tener la esperanza de aislarla con éxito. ¿Y por qué no? Preguntó Genaro. ¿Qué le hace pensar que sí puede hacerlo? Preguntó Malcolm, verdaderamente perplejo. Bueno, porque hay zoológicos y los zoológicos no vuelven a crear la naturaleza. Refuntó Malcolm. En absoluto. Hablemos con claridad. Los zoológicos toman la naturaleza que ya existe y la modifican muy poca cosa para hacer rediles de contención para animales. Y aún así esas modificaciones mínimas fallan a menudo. Los animales escapan con regularidad, pero un zoológico no es el modelo de parque. Este parque está intentando algo mucho más ambicioso que eso. Algo que está mucho más emparentado con la construcción de una estación espacial en la tierra. Genaro. Hizo un gesto de negación con la cabeza. Lo lamento, Dr. Malcolm, pero no lo entiendo completamente. Sí, bueno, mire, es muy sencillo. Salvo por el aire que fluye con libertad, todo lo que hay en este parque se hizo con el propósito de que permaneciera aislado. Nada entra y nada sale. Los animales que se conservan aquí nunca se han de mezclar con los ecosistemas más grandes de la tierra. Es decir, nunca han de escapar, ¿correcto? Y nunca lo han hecho, resopló Hammond. Tal aislamiento es imposible, intervino Malcolm con tono categórico. Simplemente no se puede conseguir. Se puede, y se está haciendo. Discúlpeme, insistió Malcolm, pero no tiene ni idea de lo que está diciendo. Pedazo de mocosito arrogante, estalló Hammond. Se puso de pie y salió del salón. Señores, señores, pidió Genaro. Lo siento, dijo Malcolm. Pero el quid de la cuestión sigue existiendo. Lo que denominamos naturaleza es en verdad un complejo sistema de sutileza muy superior a lo que estamos dispuestos a admitir. Hacemos una imagen simplificada de la naturaleza y después la arruinamos metiendo la pata. No soy ecologista, pero hay que entender lo que no se entiende. ¿Cuántas veces hay que explicar cuál es la cuestión? ¿Cuántas veces deberemos ver las pruebas? Construimos la presa de Ausan y afirmamos que va a revitalizar el país, y en vez de eso destruye el fértil delta del nilo. Produce infecciones con parásitos y hace fracasar la economía egipcia. Construimos... Discúlpeme, interrumpió Genaro. Pero creo oír el helicóptero. Esa es probablemente la muestra para que el Dr. Grant la estudie. Empezó a salir del salón. Todos los demás le siguieron. Al pie de la montaña, Genaro estaba gritando para cubrir el ruido del helicóptero. Las venas le sobresalían del cuello. ¿Que usted hizo qué? ¿Invitó a quién? Cálmese, dijo Hammond. Genaro aulló. ¿Pero qué está completamente loco? Vamos, vamos, contestó Hammond, irguiéndose con dignidad. Creo que tenemos que tener algo claro. No, rebatió Genaro. No, usted va a tener algo claro. Este no es un maldito paseo social. Esta no es una excursión de fin de semana. Esta es mi isla, repuso Hammond. Y puedo invitar a quien yo desee. ¿Le quedó claro? Esta es una investigación formal de su isla, porque los inversores tienen la sospecha de que está fuera de control. Creemos que este es un lugar muy peligroso y... No lo va a clausurar Donald. Lo haré. Si tengo que hacerlo. Este es un lugar seguro, insistió Hammond. No importa lo que ese condenado matemático esté diciendo. Mire, John, no solo es él, él. Y demostraré su seguridad. Y yo quiero que los vuelva a poner en ese helicóptero, dijo Genaro. No puedo. Ya ha partido. Y en verdad, el sonido de los motores estaba desvaneciendo. Ah, maldita sea, masculló Genaro. No ve que está arriesgando innecesariamente todo lo que... Ya, 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 dijo Hammond. Sigamos con esto más tarde. No quiero inquietar a los niños. ¿Grant? Se dio vuelta y vio a dos niños que bajaban por la ladera, guiados por Ed Regis. Había un chico con gafas, de unos 11 años y una niña, algunos años menor, tal vez de 7 u 8 años, con el rubio cabello metido bajo una gorra de béisbol del equipo de los gigantes. Y un guante de béisbol que le colgaba del hombro mediante una tira de cuero. Los chicos bajaron con agilidad del sendero que salía desde el helicóptero y se detuvieron a cierta distancia de Genaro y Hammond. En voz baja, con un susurro, Genaro dijo... Ay, Cristo. Vamos, deje de preocuparse, lo instó Hammond. Los padres se divorcian y quiero que pasen un fin de semana divertido aquí. Sí. La niña hizo un saludo agitando la mano. Hola, abuelo. Aquí estamos. Una visita guiada. Tim Murphy pudo ver enseguida que algo andaba mal. Su abuelo estaba en medio de una discusión con el hombre más joven, de cara enrojecida que se encontraba frente a él, y los demás adultos detrás parecían turbados e incómodos. Alexis también sentía la extensión, porque se rezagó lanzando la pelota de béisbol al aire. El hermano tuvo que empujarla. Vamos, Lex. Ve tú, Timmy. Hammond, por favor, no seas miedosa. Lex le asesinó con la mirada. Pero Ed Regis anunció con alegría. Vengan, vamos, les voy a presentar a todos, y después podemos iniciar la visita. Tengo que irme, dijo Lex. Bien, entonces te presentaré primero. No, tengo que irme. Pero Ed Regis ya estaba haciendo las presentaciones. Primero al abuelito que les besó a los dos y después al hombre con el que estaba discutiendo. Ese hombre era Fornido y su nombre era Genaro. El resto de las presentaciones fue borrosa para Tim. Había una mujer rubia que se llevaba pantalones cortos y un hombre barbudo con una camisa hawaiana. Tenía el aspecto de quien vive al aire libre. Después, venía un gordo, con típico aspecto de universitario que tenía algo que ver con ordenadores y, por último, un hombre flaco vestido de negro que no estrechó manos sino que se limitó a saludar con la cabeza. Tim estaba tratando de organizar sus impresiones. Y estaba mirando las piernas de la rubia cuando de repente se dio cuenta de que sabía quién era el hombre de la barba. —¡Tienes la boca abierta! —advirtió Lex. —Es que lo conozco. —¡Ay, por supuesto! Te lo acaban de presentar. —¡No! Tengo su libro. —¿Y qué libro es ese, Tim? —preguntó el barbado. —El mundo perdido de los dinosaurios. Alexis lanzó una risita. —¡Papá dice que Tim tiene dinosaurios en los cesos! Tim apenas se lo oía. Estaba pensando en lo que sabía sobre Alan Grant. Era uno de los principales defensores de la teoría de que los dinosaurios tenían sangre caliente. Había hecho muchas excavaciones en el lugar conocido como Colina del Huevo, en Montana, que era famoso porque en él se habían encontrado tantos huevos de dinosaurio. El profesor Grant había encontrado la mayor parte de los huevos de dinosaurio que se hayan podido hallar. También era buen ilustrador y había hecho los dibujos de sus propios libros. —¿Dinosaurios en los cesos? —dijo el hombre de la barba. —Bueno, a decir verdad, creo que tenemos el mismo problema, Tim. —Papá dice que los dinosaurios son realmente estúpidos —prosiguió Lex. —Dice que Tim debería salir al aire libre y practicar más deporte. Tim se sintió turbado. —Pensé que dijiste que te tenías que ir —dijo. —Sí, bueno, en un rato. —Pensé que dijiste que tenías mucha prisa. —¿Soy yo quien tiene que saberlo? —¿No crees, Timothy? —repuso la niña, poniéndose las manos en las caderas, en una copia de la pose más irritante de su madre. —Bien, les diré qué vamos a hacer —intervino Ed Rekis. —¿Por qué no vamos todos al centro de visitantes y así podemos iniciar nuestra gira? —Todos empezaron a caminar. Tim oyó a Genaro decirle a su abuelo —¿Podría matarte por esto? —Y después Tim alzó la vista y vio que el Dr. Grant caminaba a su lado. —¿Qué edad te tienes, Tim? —Once años. —¿Y desde hace cuándo estás interesado en los dinosaurios? —preguntó Grant. —Tim tragó saliva. —Desde hace bastante —contestó. Se sentía nervioso por estar hablando con el gran Dr. Grant. —Vamos a museos algunas veces, cuando puedo. —Vamos a museos algunas veces, cuando puedo convencer a mi familia. —Mi padre. —Supongo que tu padre no esté especialmente interesado. —Tim negó con la cabeza. Al igual que la mayoría de los adultos, el padre de Tim no sabía nada de dinosaurios. —Tim estaba asombrado de que los adultos supieran tan poco. Era como si no les interesaran los hechos. Un día, su familia había ido al Museo de Historia Natural y su padre, al mirar un esqueleto, comentó. —Ese es grande. —No, papá. Es de tamaño mediano. Es un captosaurio. —aclaró Tim. —Bueno, no sé. Me parece bastante grande. —Ni siquiera es un adulto, papá. —Su padre miró de soslayo el esqueleto. —¿Y qué es? ¿Del Jurásico o algo así? —No, del Cretáceo. —¿Cretá qué? ¿Cuál es la diferencia entre el Cretáceo y Jurásico? —Nada más que unos cien millones de años. —¿El Cretáceo es más antiguo? —No, papá. El Jurásico es más antiguo. —Ah, bueno —dijo su padre dando un paso hacia atrás. —Me parece maldita mente grande, es todo. Y se volvió así a Tim, en busca de consenso. Tim sabía que era mejor estar con su padre, así que se limitó a mascullar algo, y pasaron a otro material en exposición. Tim se detuvo frente a otro esqueleto, un Tiranosaurus Rex, el más poderoso depredador de la Tierra, que haya pisado en la misma. Durante un largo rato, finalmente, su padre dijo. —¿Qué estás mirando? —Estoy contando las vértebras. —¿Las vértebras? —De la columna. —Sé que son las vértebras —dijo su padre, molesto. Se quedó inmóvil y después preguntó. —¿Por qué las estás contando? —Creo que están mal. El Tiranosaurio solo debería tener 37 vértebras en la cola. Este tiene más. —¿Me quieres decir que el Museo de Historia Natural tiene un esqueleto que está mal? —No puedo creerlo. —Está mal —insistió Tim. Su padre fue a paso ligero hacia el guardián que estaba en el rincón. —¿Qué has hecho ahora? —le preguntó la madre a Tim. —No hice nada. Solo dije que el dinosaurio está mal, es todo. Y entonces, su padre regresó. Con un gesto extraño en el rostro porque, por supuesto, el guardián le había dicho que el Tiranosaurio tenía demasiadas vértebras en la cola. —¿Cómo supiste? —preguntó su padre. —Lo he leído. Fue la respuesta de Tim. —Eso es bastante asombroso, hijo —dijo. Y le puso la mano sobre el hombro estrechándolo. —¿Sabes cuántas vértebras deben ir en la cola? —Nunca vi algo así. —Realmente sí que tienes dinosaurios en los sesos. —Y después, su padre dijo que quería llegar a la última mitad del juego de los Mets por televisión. Y Lex dijo que también quería. Así que salieron del museo. Y Tim no vio ningún otro dinosaurio que había sido la razón de que fueran allí en primer lugar. Pero esa era la manera en que sucedían las cosas en la familia. Como las cosas solían suceder en su familia, se autocorrigió Tim. Ahora que su padre se estaba divorciando de su madre, las cosas probablemente serían diferentes. Su padre ya se había mudado y, aunque fue extraño al principio, a Tim le gustaba. Pensaba que su madre tenía novio. Pero no podía estar seguro y, claro está, nunca se lo mencionaría a Lex. Lex estaba congojada por haber tenido que separarse de su padre. Y en las últimas semanas había vuelto tan odiosa que... —¿Era el 5027? —Preguntó Grant. —¿Perdón? —dijo Tim. —El tiranosaurio del museo. —¿Era el 5027? —Sí. ¿Cómo lo sabe? Grant sonrió. —Bueno, durante años estuvieron hablando de corregirlo, pero ahora puede que eso nunca se haga. —¿Y por qué? —Debido a lo que está ocurriendo aquí, en la isla de tu abuelo. —Tim negó con la cabeza. No entendía de qué hablaba Grant. —Mamá dijo que no era más que un centro de recreo, con natación y tenis. —No exactamente. —Te lo explicaré mientras caminamos, ¿quieres? —Ay, bien, ahora soy una maldita niñera. Pensaba desconsolado Ed Regis, golpeando el suelo con la punta del zapato mientras aguardaba en el centro para visitantes. Eso era lo que el viejo le había dicho. —¿Cuidas a mis niños como un halcón? —Son tu responsabilidad durante el fin de semana. —A Ed Regis, eso no le gustaba en absoluto. Se sentía degradado. No era una maldita niñera y, si era por eso, tampoco un maldito guía de turistas. Era el encargado de relaciones públicas de Parque Jurásico y tenía mucho que preparar hasta la inauguración, para lo que faltaba un año. Solo coordinar tareas con las empresas de relaciones públicas de San Francisco y Londres y con las agencias de Nueva York y Tokio era un trabajo de tiempo completo. Especialmente porque a las agencias todavía no se les podía decir cuál era la verdadera atracción del parque. Todas las empresas estaban ideando propagandas incitantes, nada específico y se sentían desdichadas. Los creativos de la publicidad necesitaban que se les nutriera. Necesitaban un estímulo para hacer mejor su trabajo. Ed Regis no podía desperdiciar su tiempo llevando gente a hacer giras. Pero ese era el problema de haber seguido la carrera de relaciones públicas. Aún no nadie le consideraba un profesional. Regis había estado en la isla de vez en cuando durante los siete últimos meses y todavía le indignaba que le dieran trabajos esporádicos. Como aquel episodio de enero. Harding debió de haberse encargado de eso. Harding, Wawens, el contratista general, y en vez de eso, se lo habían dejado a Ed Regis. ¿Qué sabía él de atender a un obrero enfermo? Y ahora era un maldito guía y una niñera. Se volvió y contó las cabezas. Le seguía faltando una. Entonces, atrás de todo, vio a la doctora Sadler surgir del cuarto de baño. Muy bien, amigos, empecemos con nuestra visita en el segundo piso. Tim fue con los demás. Siguiendo al señor Regis por la escalera negra volada hasta el segundo piso del edificio, pasaron frente a un cartel que decía, sector cerrado, más allá de este punto. Únicamente, personal autorizado. Tim se sintió entusiasmado cuando vio el cartel. Recorrieron el pasillo del segundo piso. Una de las paredes eran de vidrio y daban a un balcón con palmeras en la leve bruma. En la otra pared había puertas con letreros como si fueran oficinas. Guarda del parque. Servicios para huéspedes. Gerente general. En la mitad del pasillo, se toparon con un tabique de vidrio con otro cartel que decía en letras grandes. Peligro biológico. Este laboratorio obedece los protocolos genéticos USG P4-EK3. Precaución. Sustancias teratógenas. Mujeres embarazadas evitar exposición en este sector. Peligro. Utilización de hisopos radiactivos. Peligro potencial de carcinogénesis. Tim se emocionaba cada vez más. Sustancias teratógenas. Cosas que fabricaban monstruos. Eso le dio escalofríos. Pero quedó decepcionado cuando oyó decir a Ed Regis. No presten atención a los carteles, por favor. Solo se pusieron por cuestiones jurídicas. Les puedo asegurar que todo es perfectamente seguro. Cruzaron la puerta. Había un guardia a cada lado. Ed Regis. Se volvió hacia el grupo. Tal vez se han dado cuenta de que tenemos un mínimo de personal en la isla. Podemos manejar este centro de recreo con un total de 20 personas. Naturalmente tendremos más cuando hayan huéspedes, pero por el momento solo hay 20. Aquí está nuestra sala de control. Toda la reserva se controla desde aquí. Se detuvieron delante de unas ventanas que estaban a una sala oscurecida que parecía una versión en pequeño de la sala de control de misiones de la NASA. Había un mapa vertical del parque de vidrio transparente y frente a él, un banco de luminosas consolas de ordenador. Algunas de las pantallas exhibían datos, pero la mayoría mostraba imágenes televisadas de alrededor del parque. En el interior, no había más que dos personas en pie y hablando. El hombre que está a la izquierda de nuestro jefe de ingenieros es John Arnold. Regis señaló a un hombre delgado vestido con camisa de manga corta, abotonada hasta el cuello y corbata que fumaba un cigarrillo. Y junto a él nuestro guardaparque, el señor Robert Muldoon, el famoso cazador blanco de Naylor Orby. Muldoon era un hombre corpulento vestido de khaki. Las gafas de sol le colgaban del bolsillo de la camisa. Echó un vistazo al grupo, hizo una breve inclinación de la cabeza y se volvió hacia las pantallas de los ordenadores. —Estoy seguro de que quieren ver esta sala —dijo Ed Regis—, pero primero veamos cómo obtenemos el ADN de dinosaurio. El cartel de la puerta decía extracciones, y al igual que todas las puertas del edificio de laboratorio se abría con una tarjeta de seguridad, Ed Regis deslizó la suya por una ranura. La luz parpadeó. La puerta se abrió. En el interior, Tim vio una sala iluminada por una pequeña luz verde. Cuatro técnicos con guardapolvo miraban a través de microscopios estereoscópicos de doble ocular. O bien observaban imágenes que aparecían en pantallas de video de alta resolución. La sala estaba llena de piedras amarillas distribuidas en estantes de vidrio, en cajas de cartón, en grandes bandejas corredizas. Cada piedra tenía una etiqueta y un número escrito con tinta negra. Regis presentó a Henry Wu, un hombre tranquilo, esbelto, que andaba por los 30 años. El Dr. Wu es nuestro genetista en jefe. Dejaré que les explique lo que hacemos aquí. Bueno, por lo menos lo intentaré, sonrió Wu. La genética es un poco complicada, pero es probable que ustedes se estén preguntando de dónde viene nuestro ADN de dinosaurio, ¿no es así? Pues sí, a decir verdad, es algo que me pasó por la cabeza, dijo Grant. Bueno, a decir verdad, empezó Wu. Existen dos fuentes posibles. Mediante la técnica de anticuerpos de Loy, a veces podemos obtener ADN directamente de huesos de dinosaurio. ¿Con qué rendimiento? Preguntó Grant. Bueno, la mayoría de las proteínas solubles se elixivia durante la fosilización, pero el 20% de las proteínas es aún recuperable a través de la pulverización de los huesos y del posterior uso del procedimiento de Loy. Lo mismo Dr. Loy, bueno, lo empleó para obtener proteína de marsupiales australianos extinguidos, así como células sanguíneas de antiguos restos humanos. La técnica de Loy ya es tan refinada que puede funcionar con una cantidad tan ínfima como 50 nanogramos de material, es decir, 50 mil millonésimas de gramo. ¿Y ustedes adaptaron esta técnica aquí? Preguntó Grant. Pues solo como respaldo. Como podrán imaginar, un rendimiento del 20% es insuficiente para nuestro trabajo, así que necesitamos toda la catena de ADN de dinosaurio para poder hacer clones. Y lo obtenemos aquí. Sostuvo en alto una de las piedras amarillas de ámbar, la resina fosilizada de savia de árboles prehistóricos. Grant miró a Ellie, y después a Malcolm. Eso es bastante inteligente en realidad, dijo Malcolm, asintiendo con la cabeza. Sigo sin entenderlo, admitió Grant. La savia de árbol, explicó Wu, a menudo fluye sobre los insectos y los atrapa. Entonces los insectos quedan perfectamente conservados dentro del fósil. Se encuentra toda clase de insectos dentro del ámbar, incluyendo insectos picadores que succionaron sangre de animales más grandes. Succionaron la sangre, repitió Grant. Quedó con la boca abierta. ¿Usted quiere decir succionaron la sangre de los dinosaurios? Con suerte, sí, así es. Y entonces los insectos se conservan en el ámbar. Grant sacudió la cabeza. ¿Quién lo hubiera pensado? Podría funcionar. Se lo aseguro. Sí que funciona, dijo Wu. Fue hacia uno de los microscopios estereoscópicos, en el cual uno de los técnicos ponía en posición un trozo de ámbar que contenía una mosca bajo los objetivos dobles. Sobre la pantalla del monitor observaron cómo el técnico insertaba una aguja larga a través del ámbar, hasta penetrar en el tórax de la mosca prehistórica. Verán, si este insecto tiene células sanguíneas no pertenecientes a él, puede que consigamos extraerlas y obtener paleoADN, el ADN de un ser extinto. No lo sabremos con seguridad, claro está, hasta que extraigamos lo que sea que haya ahí dentro. Hagamos réplicas y lo sometamos a ensayos. Eso es lo que llevamos haciendo desde cinco años atrás. Ha sido un proceso largo y lento, sí, pero en… bueno, ha rendido buenos resultados, como pueden ver. En realidad, el ADN de dinosaurio es algo más fácil de extraer con este proceso que el ADN de mamífero. El motivo es que los glóbulos rojos de mamífero no tienen núcleo, y por eso carecen de ADN. Para hacer la clonación de un mamífero hay que encontrar un glóbulo blanco, que es mucho más raro que los rojos. Pero los dinosaurios tenían glóbulos rojos con núcleo. Al igual que los pájaros modernos, este es uno de los muchos indicios que tenemos de que los dinosaurios realmente no eran reptiles en absoluto, sino grandes pájaros coriáceos. Tim vio que el Dr. Grant mantenía su aire de escepticismo. Y Dennis Nedry, el gordo desaliñado, parecía crecer por completo de interés. Como si ya supiera todo eso. Pero lo que sí hacía era seguir mirando con impaciencia a la sala siguiente. —Veo que el señor Nedry descubrió la fase siguiente de nuestro trabajo —dijo Wu. —¿Cómo identificamos el ADN que extraemos? Para eso utilizamos poderosos ordenadores. Por unas puertas corredizas pasaron a una sala muy refrigerada. Se oía un fuerte zumbido. Dos torres redondas de unos metro ochenta de alto se erguían en el centro de la sala y a lo largo de las paredes. Habían hileras de cajas de acero cuya altura llegaban a la cintura de un hombre. —Bien, esta es nuestra lavandería automática de alta tecnología —explicó el Dr. Wu. —Todas las cajas que hay a lo largo de las paredes son secuenciadores automatizados de genes Imachi-Hood. Los operan a muy alta velocidad. Claro, nuestros superordenadores. Cray-XMP. Que son las torres que hay en el centro de la sala. En esencia, ustedes se encuentran en el centro de una fábrica increíblemente poderosa de productos genéticos. Había varios monitores. Todos tan rápidos que resultaba difícil ver lo que estaban mostrando. Wu apretó un botón y redujo la velocidad de una de las imágenes. Grandes cadenas y largas también de ADN se podían ver enumeradas. Guanina, citosina, guanina, timina, guanina, citosina, guanina, timina, adenina... Y todos numeradas. Cadenas que iban del 1 hasta el 481, pasando por números más largos. La última que vieron fue de 1,341. Aquí ven la estructura real de un pequeño fragmento de ADN de dinosaurio. Continuó Wu. Observen que la secuencia está constituida por cuatro compuestos básicos. Adenina, timina, guanina y citosina, como ya sabrán. Esta cantidad de ADN probablemente contiene instrucciones para elaborar una sola proteína, como digamos, una hormona o un enzima. La molécula completa de ADN contiene 3.000 millones de estas bases. Si miráramos una pantalla como esta una vez por segundo durante ocho horas diarias, nos seguiría llenevando más de dos años observar toda la cadena de ADN. Es así de grande. Señaló en la imagen diciendo. Este es un ejemplo típico. Porque ven que el ADN tiene un error. Aquí abajo, en la línea 1201, gran parte del ADN que extraemos está fragmentado o es incompleto. Así que lo primero que tenemos que hacer es repararlo, o mejor dicho, el ordenador tiene que repararlo. Yo cortaré el ADN, utilizando lo que se denominan enzimas de restricción. El ordenador seleccionará una variedad de enzimas que podrían hacer el trabajo. Como la NSP04, el Bront T4, y tal vez DNXT1, AOLIPN. Son enzimas que, bueno, podrían ser un poco específicas para esta clase de usos. Aquí está la misma sección de ADN en la cual se han situado los puntos de las enzimas de restricción. Como pueden ver en la línea 1201, dos enzimas van a cortar a cada lado del punto dañado. Por lo común, permitimos que los ordenadores decidan cuál utilizar, pero también necesitamos saber qué pares de bases debemos insertar para reparar la lesión. Para eso, tenemos que alinear diversos fragmentos cortados de esta manera. Henry les enseñó un documento en el cual se leía alineación de la secuencia de una enzima de restricción. Correspondencia, extensión de correspondencia, extensión verificada y terminada. Bien, ahora estamos buscando un fragmento de ADN que se superponga sobre la zona de la lesión y que nos diga que falta. Y pueden ver que las podemos hallar y seguir adelante, haciendo la reparación. Las barras oscuras que ven son fragmentos de restricción, pequeñas secciones de ADN de dinosaurios rotas por encima y después analizadas. Ahora, el ordenador está volviendo a combinarlos, mediante la búsqueda de secciones de código que se superpongan. Se parece un poco a la operación de armar un rompecabezas. El ordenador lo puede hacer con bastante rapidez, de hecho, mucho más rapidez de lo que a nosotros, haciéndolo manualmente, nos pudiera tomar. Y bueno, en fin, aquí está la cadena corregida de ADN, reparada por el ordenador. La operación que presenciaron habría supuesto meses de trabajo en un laboratorio convencional, pero nosotros la podemos hacer en cuestión de segundos. ¿Entonces están trabajando con toda la cadena de ADN? Preguntó Grant. Oh, no, claro que no, contestó Wu. Eso sería imposible. Recorrimos un largo camino desde la década de los 60, cuando a todo un laboratorio le llevaba cuatro años de cifrar una pantalla como esta. Ahora los ordenadores pueden hacerlo en un par de horas, pero aún así la molécula de ADN es demasiado grande. Únicamente miramos las secciones de cadena que difieren de un animal a otro, o del ADN contemporáneo. Solamente un bajo porcentaje de los nucleótidos difiere de una especie a la siguiente. Eso es lo que analizamos, y sigue siendo un enorme trabajo. Dennis Nedry postezó. Hacía mucho que había llegado a la conclusión de que InGen debía de estar haciendo algo como eso. Un par de años atrás, cuando InGen le contrató para diseñar los sistemas de control del parque, uno de los parámetros iniciales de diseño exigía registros de datos que tuvieran 3x10 a la novena campos. Nedry sencillamente supuso que era un error que llamó a palo alto para verificar, pero le dijeron que la especificación era correcta. 3.000 millones de campos. Nedry habría trabajado en muchos sistemas grandes. Se había hecho un hombre montando comunicaciones telefónicas de alcance mundial para compañías multinacionales. Con frecuencia, estos sistemas tenían millones de registros. Nedry estaba acostumbrado a eso, pero InGen quería algo mucho más grande. Perplejo. Nedry había ido a ver a Barney Fellows de Symbolics, cerca del campus universitario de MIT, en Cambridge. ¿Qué clase de base de datos tiene 3.000 millones de registros, Barney? Un error, rió Barney. Le pusieron un cero de más o tal vez dos. No, claro que no es un error. Ya lo he comprobado, es lo que quieren. Pero eso es una locura, dijo Barney. No es practicable. Aunque tuvieran los procesadores más rápidos y algoritmos que permitieran una velocidad cegadora, una búsqueda, seguiría exigiendo días. Hasta semanas, tal vez. Sí, admitió Nedry. Lo sé. Es una suerte que no haya algoritmos. Tan solo se me pide que reserve almacenamiento y memoria para la base de datos de todo el sistema, pero así y todo... ¿Para qué podría ser? Barney frunció el entrecejo. ¿Estás trabajando bajo un ND? Sí, dijo Nedry. La mayor parte de sus trabajos contienen acuerdos de confidencialidad. ¿Puedes decirme algo? Es una empresa de bioingeniería. Bioingeniería, ¿eh? Repitió Barney. Bueno, creo que es lo obvio. ¿Qué es? Una molécula de ADN. Ay, por favor, exclamó Nedry. Nadie podría estar analizando una molécula de ADN. Nedry sabía que los biólogos hablaban sobre el proyecto del genoma humano para analizar una cadena completa de ADN humano, pero eso precisaría 10 años de esfuerzos coordinados y comprendería laboratorios de todo el mundo. Era una ingente empresa, tan grande como el proyecto Manhattan, que produjo la bomba atómica. Esta es una compañía privada, añadió. Sí, claro, con 3.000 millones de registros, comentó Barney. No sé qué otra cosa puede hacer. Tal vez son optimistas al diseñar su sistema. Muy optimistas, diría, dijo Nedry. O tal vez a lo mejor simplemente están analizando fragmentos de ADN, pero tienen algoritmos que consumen mucha RAM. Eso tenía más lógica. Algunas técnicas de búsqueda de datos consumían mucha memoria. ¿Tienes idea de quién les hizo los algoritmos? No. La compañía trabaja con mucho secreto. Bueno, mi suposición es que están haciendo algo con el ADN. ¿Cuál es el sistema? Multiexmp. ¿Multiexmp? ¿Quieres decir más de una, Cray? Barney tenía el entrecejo fruncido, pensando en esa última información. ¿Puedes decirme algo más? Lo siento, no puedo. Y había vuelto y diseñado los sistemas de control. Les había tornado a él y a su equipo de programadores más de un año. Y fue especialmente difícil, porque la compañía nunca le dijo para qué eran los subsistemas. Las instrucciones tan solo decían, diseñe un módulo para conservar registros o diseñe un módulo para representación visual. Le daban parámetros de diseño, pero ningún detalle respecto a su uso. Había estado trabajando a ciegas. Y ahora que el sistema estaba montado y funcionando, no le sorprendía en absoluto saber que había errores. ¿Qué esperaban? Y presas de pánico, le habían ordenado que fuera allí, excitados y molestos por los errores de programación de él. Era irritante, pensaba. Volvió al grupo cuando Gramp preguntaba. Y una vez que el ordenador analizó el ADN, ¿cómo sabe qué animal hay en ese código? Bueno, tenemos dos procedimientos, dijo Wu. El primero es una correspondencia filogenética. El ADN evoluciona en el curso del tiempo, como todas las demás partes de un organismo, manos o pies o cualquier otro atributo físico. Así que podemos tomar un trozo escondido de ADN y determinar en forma aproximada por ordenador dónde encaja en la secuencia evolutiva. Consume mucho tiempo, sí, pero se puede hacer. ¿Y la otra manera? Preguntó Grant. Wu se encogió de hombros. Pues simplemente lo dejamos crecer y vemos qué es. Es lo que hacemos casi siempre. Les mostraré lo que hemos conseguido. Tim sentía una impaciencia cada vez mayor a medida que la visita continuaba. Le gustaban las cosas técnicas, pero aún así estaba perdiendo interés. Llegaron a la siguiente puerta, que tenía el rótulo de fertilización. El Dr. Wu abrió la cerradura con su tarjeta de seguridad y entraron. Tim vio otra sala con técnicos trabajando ante microscopios. El Dr. Wu explicó que el trabajo que hacían con el ADN exigía la interrupción de la mitosis celular en instantes precisos. Y en consecuencia guardaban algunos de los venenos más tóxicos del mundo. Elotoxinas, colchicinoides, betalcaloides, enumeró, al tiempo que señalaba una serie de jeringas dispuestas bajo la luz UV. Estos matan cualquier animal viviente al cabo de un segundo. O si tienen demasiada suerte, tal vez dos. A Tim le hubiera gustado saber más sobre los venenos. Pero el Dr. Wu siguió hablando monotonamente sobre el uso de los óvulos no fertilizados de cocodrilo y la sustitución del ADN. Y después el profesor Grant formuló algunas preguntas complicadas. A un lado de la sala había grandes depósitos rotulados con N2 líquido. Y había grandes cámaras frigoríficas con anaqueles en los que mantenían embriones congelados. Cada uno de los cuales se conservaba en un diminuto envoltorio de lámina de plata. Lex estaba aburrida. Nedry bostezaba y hasta la Dra. Sadler estaba perdiendo interés. Tim estaba cansado de esos complicados laboratorios. Quería ver los dinosaurios. La sala siguiente estaba señalada como... Vivero. Hace un poco de calor y humedad aquí dentro. Dijo el Dr. Wu. Lo mantenemos a una temperatura de 37 grados Celsius y a una humedad relativa del 100%. También mantenemos una concentración mayor de oxígeno hasta el 30%. Una atmósfera jurásica, ¿no? Añade Grant. Sí. Bueno, por lo menos así lo suponemos. Si cualquiera de ustedes se siente a desfallecer, dígamelo. El Dr. Wu metió su tarjeta de seguridad en la ranura y la puerta exterior se abrió con un ciseo. El biólogo aguardó mientras los demás entraban en la esclusa de aire comprimido y la puerta exterior se volvía a cerrar herméticamente, también con un ciseo. Contra las juntas de goma. Por favor, recuerden no tocar nada de esta sala. Algunos de los huevos son permeables a los aceites de nuestra epidermis. Y cuidado con la cabeza. Los sensores siempre están moviéndose. Abrió la puerta interior que daba al vivero. Y entraron. Tim se enfrentó con una vasta sala abierta bañada con una luz infrarroja intensa. Los huevos estaban apoyados sobre mesas largas, con sus pálidos contornos difuminados por el silbante bruma baja que cubría las mesas. Todos los huevos se movían con suavidad, balanceándose. Los huevos de reptil contienen grandes cantidades de vitelo, pero carecen por completo de agua. Los embriones la tienen que extraer del ambiente que los rodea, de ahí que haya esta bruma. El Dr. Wu explicó que cada mesa contenía 150 huevos y representaban una nueva tanda de extracciones de ADN. Las tandas se identificaban mediante números puestos en cada mesa. STC-458-2-OTRIC-390-4 Hundidos hasta la cintura de la bruma, los operarios del vivero iban de un huevo al siguiente. Hundiendo las manos en la bruma, dando vueltas a los huevos cada hora y revisando las temperaturas con sensores térmicos. La sala era controlada con cámaras colgantes de televisión y sensores de movimiento. Un sensor térmico colgante se desplazaba de un huevo al siguiente. Tocando a cada uno con una varilla flexible emitiendo un sonido electrónico corto y penetrante para continuar su marcha después. En este vivero hemos producido más de una docena de recolecciones de extracciones, lo que nos da un total de 238 animales vivos. Nuestra tasa de supervivencia se encuentra rondando el 0,4% y como es natural queremos mejorarlo. Pero mediante análisis computarizados estamos trabajando con algo así como 500 variables, 120 ambientales, otras 200 intrahuevo y el resto provenientes del material genético en sí. Nuestros huevos son de plástico, los embriones se insertan de forma mecánica y después salen del cascarón aquí mismo. —¿Y cuánto tardan en crecer? —preguntó Grant. —Los dinosaurios maduran con rapidez, alcanzando su tamaño pleno en un periodo de 2 a 4 años, así que ahora tenemos varios especímenes adultos en el parque. —¿Qué significan los números? —preguntó de nuevo Grant. —Pues estos códigos identifican las diversas extracciones en tandas de ADN. Las cuatro primeras letras identifican los animales que se están desarrollando. S-T-R-I-C significa triceratops y el S-T-E-C significa estegosaurios. Y así con los demás. —¿Y esta mesa de aquí? —señaló Grant. —El código decía XXXX0001, diagonal 1. Abajo se había garabateado presunto coleú. —Esta es una nueva tanda de ADN, dijo Wu. No sabemos con exactitud qué va a crecer. La primera vez que se hace una extracción no tenemos certeza de qué animal se pueda tratar. Pueden ver que está señalado como presunto coleú, de modo que es probable que sea un coleosaurio. Un pequeño herbívoro, si recuerdo bien. Me resulta difícil recordar todos los nombres. Hasta ahora se conoce algo así como 300 géneros de dinosaurio. —347 —preciso Tim. Grant sonrió. Y después dijo. —¿Hay algo que esté saliendo del huevo ahora? —No por el momento. El periodo de incubación varía para cada animal, pero en general tarda alrededor de dos meses. Tratamos de espaciar los nacimientos para darle menos trabajo al personal de guardería. Se podrán imaginar lo que es esto cuando tenemos 150 animales nacidos con diferencia de pocos días. Si bien, claro está, la mayoría no sobreviven. En realidad estos ejemplares X deben nacer cualquiera de estos días. ¿Alguna pregunta? —No. —Bueno, entonces iremos a la guardería donde están los recién nacidos. Era una sala circular. Toda ella blanca. Había incubadoras de las utilizadas en la maternidad de hospitales. Pero estaban vacías por el momento. Trapos y juguetes estaban esparcidos por el piso. Una joven que llevaba una chaqueta blanca estaba sentada en el suelo dándoles la espalda. —¿Qué tiene aquí hoy, Katie? —preguntó el Dr. Wu. —No mucho. Nada más que un raptor bebé. —Bien, echemos de un vistazo. La joven se puso en pie y se hizo a un lado. —¿Tim? O Joan Edry decir. —¡Ja! Parece una lagartija. El animal que estaba en el suelo tenía alrededor de 45 centímetros de largo. El tamaño de un mono pequeño. Era de color amarillo oscuro con bandas marrones como un tigre. Tenía cabeza de lagartija y hocico largo. Pero se mantenía erguido sobre unas fuertes patas traseras equilibrado por una cola recta y gruesa. Sus patas, anteriores, más pequeñas agitaban en el aire. Enderezó la cabeza. De un lado hacia el otro y miró con curiosidad a los visitantes que, a su vez, lo miraban con fijeza. —Velociraptor —dijo Alan en voz baja. —Velociraptor mongoliensis —completó Wu, aprobando con la cabeza. —Un depredador. Este tiene solo seis semanas de edad. Antes de venir, había excavado un raptor —anunció Grant, mientras agachaba para observar al animal más de cerca. De inmediato, la pequeña lagartija se alzó de pronto, saltando sobre la cabeza de Grant para caer en los brazos de Tim. —¡Ey! —Pueden saltar —dijo Wu. —Los bebés pueden saltar. También lo pueden hacer los adultos. —Eso es lo que hemos observado, a decir verdad. Tim hació el verociraptor y lo atrajo hacia él. El animalito no pesaba mucho, cerca de medio kilo o tal vez un kilo. La piel era tibia y completamente seca. La cabecita estaba a centímetros de la cara de Tim. Los ojos, como pequeñas gotas brillantes e inexpresivos, contemplaron la cara del niño. Una pequeña lengua bífida entraba y salía de la boca con rapidez. —¿Me va a hacer daño? —No, es amistoso. —¿Estás seguro de eso? —preguntó Genaro con cara de preocupación. —¡Ah, completamente seguro! Por lo menos hasta que crezca un poco más. Pero en todo caso, los bebés no tienen dientes, ni siquiera dientes de huevo. —¿Dientes de huevo? —preguntó Nedry. —Así es, la mayoría de los dinosaurios nacen con dientes de huevo. —Cuernecitos en la punta de la nariz, como los cuernos de rinoceronte para que los ayuden a romper los huevos, y así poder salir. Pero los raptores no los tienen. Hacen un agujero en el huevo con su hocico puntiagudo y después el personal de guardería tiene que ayudarlos a salir. —Tienen que ayudarlos a emerger, dijo Grant moviendo la cabeza en gesto de desaprobación. —¿Qué ocurre en el estado silvestre? —¿Estado silvestre? —preguntó Wu. —Sí, cuando proquean en estado silvestre. —Cuando nacen en el nido. —¡Ah, no, no pueden hacerlo! —contestó Wu. —De hecho, ninguno de los animales tiene la capacidad de proquear. —Esa es la razón que tengamos esta guardería. Es la única manera de reponer el material viviente del parque jurásico. —¿Y por qué los animales no se pueden reproducir? —preguntó Grant. —Bueno, como se podrán imaginar, es importante que no puedan reproducirse y toda vez que enfrentamos una cuestión crítica como esta, diseñábamos sistemas redundantes. Esto es, que siempre disponíamos de dos procedimientos de control, por lo menos. —En este caso, hay dos razones independientes por las que los animales no pueden procrear. Antes que nada, son estériles porque los irradiamos con rayos X. —¿Y la segunda razón? —Todos los animales del parque jurásico son hembras —dijo Wu con sonrisa de satisfacción. —¿Malcolm? —intervino. —Bien, me agradaría que esto se aclarara un poco, porque mi impresión es que la irradiación está llena de incertidumbre. La dosis de irradiación puede ser equivocada o ir dirigida a la zona anatómica equivocada del animal, o… —Todo eso es cierto —respondió Wu—, pero estamos ampliamente convencidos de haber destruido el tejido gonadal. —Sí, pero ¿y en cuanto a que todos ellos son hembras? —prosiguió Malcolm. —¿Eso está comprobado? ¿Que va alguien al exterior y levanta las faltas de los dinosaurios para echar un vistazo? —Quiero decir, ¿cómo se determina el sexo de un dinosaurio en todo caso? —Wu —prosiguió. —Los órganos sexuales varían en fusión de la especie. Se reconocen con facilidad en algunas y son algo más sutil en otras. Pero para responder a su pregunta, el motivo por el que sabemos que todos los animales son hembras es porque literalmente los fabricamos para que sean así. Controlamos sus cromosomas y controlamos el ambiente de desarrollo intrahuevo. Desde el punto de vista de la bioingeniería, es más fácil engendrar hembras. Es probable que ustedes sepan que todos los embriones de vertebrados son intrínsecamente hembras. Todos empezamos la vida como hembras. Se necesita algún efecto adicional como una hormona que se secrete en el momento preciso durante el desarrollo para transformar el embrión que está creciendo en un macho. Pero si se deja librado a su propio dispositivo, el embrión en forma natural se convierte en hembra. Así que todos nuestros animales son hembras. Tenemos tendencia a referirnos a algunos de ellos por si fueran machos, tal es el caso del tiranosaurio Rex. Todos los llamamos él, pero en realidad todos son hembras. Y créame, no se pueden reproducir. La pequeña velociraptor alfateó a Tim y después se brotó la cabeza contra el cuello del chico. Tim lanzó una risita entrecortada. —Quiere que la alimentes —dijo Wu. —¿Y qué come? —Ratones. Pero acaba de comer, así que no la alimentaremos de nuevo durante un rato. La pequeña raptor se inclinó hacia atrás. Miró a Tim fijamente y de nuevo medió con rapidez los antebrazos en el aire. Tim vio las pequeñas garras en cada mano. Después el animalito volvió a hundir la cabeza contra el cuello del niño. Grant se acercó y lo escrudriñó críticamente. Tocó la diminuta mano armada con tres garras. Le dijo a Tim. —¿Te importa? Y este dejó la raptor en las manos del paleontólogo. Grant hizo que el animal diera una vuelta de campana y quedara patas arriba y inspeccionó. Mientras la pequeña lagartija se retorcía y trataba de zafarse culebreando. Después levantó el animal bien alto para observar el perfil y la raptor lanzó un chillido penetrante. —Parece que no le gusta eso —dijo Regis. —No le gusta que se la alejen del contacto corporal. La raptor todavía estaba chillando, pero Grant no le prestó atención. Le estaba apretando la cola con las llamas de los dedos palpándole los huesos. Regis insistió. —Dr. Grant, si no le molesta. —Tranquilo, no le estoy lastimando. —Dr. Grant, estos seres no son de nuestro mundo. Vienen de una época en la que no había seres humanos que los anduvieran pinchando y golpeando —dijo Regis. —No le estoy pinchando, ni tampoco le estoy. —Dr. Grant, bájela —dijo Ed Regis. Pero ahora, Regis estaba empezando a enfadarse. Grant le devolvió el animal a Tim. El raptor dejó de emitir chillidos. Contra su pecho, Tim pudo sentir el corazoncito que latía con rapidez. —Lo lamento, Dr. Grant, dijo Regis. Pero estos animales son delicados en la infancia. Hemos perdido varios como consecuencia de un síndrome postnatal de estrés, en el que creemos que hay intervención adrenocortical. A veces mueren en un lapso de cinco minutos. Tim le hizo mimos a la pequeña raptor diciéndole. —Está bien, pequeña. Todo está bien ahora. El corazón seguía latiéndole con rapidez. —Creemos que es importante que los animales que hay aquí se les trate de manera más humanitaria —aclaró Regis. —Le prometo que tendrá todas las oportunidades para examinarla más tarde. Pero Grant no podía mantenerse alejado. Una vez más se acercó al animal que seguía en brazos de Tim observándolo con suma atención. La pequeña raptor abrió las mandíbulas y emitió un ciseo ante Grant, adoptando una postura de súbita furia intensa. —Fascinante —dijo este. —¿Puedo quedarme y jugar con ella? —preguntó Tim. —En este momento no —se excusó Ed Regis, echándole un vistazo a su reloj. —Son las tres en punto y es una buena hora para que hagamos una visita al parque en sí, de modo que puedan ir a ver a todos los dinosaurios en los hábitats que diseñamos para ellos. —Tim —soltó la velociraptor, que correteó por la habitación. Tomó un trapo, se lo puso en la boca y lo tironeó del extremo libre con sus diminutas garras. —Que parecían ya por sí muy peligrosas. Todos los niños y le quieren ver más parec podido en sí. Era para aparecer la oportunidad del correspondernal. —Suscríbete al canal.